Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy es sábado y es un día especial para los teatreros, ¿no es cierto? Porque es un día que podemos estar haciendo función. En realidad extrañamos todos los días porque faltan los talleres, faltan los ensayos y hoy sería un día en que uno se prepara el vestuario, se prepara el maquillaje, todo el preescénico que hacemos, camarín, qué sé yo, y lo estamos extrañando mucho, mucho, mucho. Por eso les mando un abrazo enorme a todos los teatristas, todos los teatreros, que no nos caigamos, que sigamos fuerte, que vamos a volver pronto con todas las pilas, pero no nos quedemos, sino que vamos creando cosas, escribiendo, proyectando. Bueno, y hoy tengo un poema, un poema muy, en el cuento 48, un poema muy especial, que lo escribió un grande, un grosso, impresionante, Carlos Carela, el querido negro, escribió un poema que tiene un poco, bastante que ver con lo que nos está pasando, se llama Final, y dice así. Bajó el telón, sonó el último aplauso como una nota torturante, lenta, golpeando en vibración de fin y nada. Chirrió al caer, su voz cobró la altura de un terminar de sueño, agonía, rezo quebrado al dar a luz la sala, sin comentarios, una perla amarga rodó caminos de pintura y farsa, pena, apagón, penumbra para el alma. Después todo terminó y del recinto oscuro miles de ecos, contemplar absorto, se volvieron aplausos, risas, sombra. Oscuridad en el camarín, en los espejos cara sin sol, imágenes veladas por deseos de volver a ser. Y al regresar, un retomar el mundo, de nuevo en individuos, mascarada, pero sin letra, sin guión, sin nada. El querido Carlos Carela escribió esto, maravilloso, nos da que pensar muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, un abrazo grande a todos los teatristas y pila, 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 pila. Nos vemos en la próxima.